Algo más Quiero algo más Que aunque tuve de un cuerpo Que con el tiempo Se hace viejo Más Algo más Algo más Que una linda muñeca Que utilices solo para amar Algo más Que unas piernas bonitas Y unos ojos que poder mirar Quiero algo más Que aunque tuve de un cuerpo Que con el tiempo Se hace viejo Más Algo más Que una linda muñeca Que una linda muñeca Que una linda muñeca Más ¡Suscríbete al canal!